Gracias, senador Navarro, presidente de la Comisión de Salud. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta sede, ya esta reunión de trabajo, que me parece que es muy importante y con los tiempos, además por todo el cambio en los procedimientos, de mayor relevancia. Y yo tengo varias dudas. Entonces, escuchando las exposiciones que se hicieron, me surgen todavía más inquietudes. Por un lado, hay una declaración que sale el día de ayer de la titular del Seguro Popular, bueno, antes Seguro Popular, ya no sé cómo llamarle, pero donde afirma que de acuerdo efectivamente a las modificaciones a la ley orgánica, la licitación de todos los medicamentos recaerá en la Secretaría de Hacienda, que en mayo se habrá de llevar a cabo esa licitación. Pero luego, cuando yo escucho la comparecencia, me preocupa porque lo que nos dice la ingeniero Raquel es que la Secretaría de Hacienda solo es directriz, pero que sigue a cargo de la Secretaría de Salud la licitación. Entonces, la primera duda es esta. Es decir, ¿en dónde estamos parados? Porque me parece que cada uno de los subsistemas puede traer una interpretación diferente de la ley y por lo tanto de su cumplimiento. Segundo, escucho que vamos a empezar a trabajar en un nuevo proceso o en el mecanismo para el registro de los proveedores y sustituir, en todo caso, lo del sistema de Compranet. Y me preocupa eso de vamos a empezar a trabajar porque prácticamente estamos terminando el cuarto mes del año, es decir, seis meses de la administración y apenas empezar a diseñar nuevos mecanismos. O lo mismo, está en preparación el marco normativo. Y aquí la primera duda es para cuándo se concluye el marco normativo que regulariza el cumplimiento de la ley orgánica de la administración pública con las nuevas facultades que se les han otorgado. Luego, por otro lado, en esta nueva incorporación, ¿cuál es la gran diferencia en las nuevas facultades y cómo es que se hará? Se dice que antes la compra consolidada de la Ciel IMSS, ahora se hará desde la Secretaría de Hacienda. Hay 23 entidades federativas bajo este esquema desde la anterior administración y quienes deseen pueden incorporarse con el mismo presupuesto, es decir, en especie o el recurso se les proporcionará. Y a mí me preocupa el cumplimiento también de cualquiera de las dos, ya sea el medicamento en especie o el recurso, porque pongo otro ejemplo, en el estado de Guanajuato el medicamento para atender el VIH, solo hay para tres semanas, que tuvo que haber llegado en el pasado mes de marzo y no llega ni el recurso ni la especie. Entonces, ¿cómo garantizar? Y que esto fue la semana, pasa a decir que en 15 días estos pacientes van a tener su medicamento y van a poder tener su atención. El doctor Pedro Flores de la Unidad de Administración y Finanzas de Salud nos explicaba que ahora la distribución será a través de los 32 centros y aquí la pregunta es cuánto van a costar esos centros de distribución, de quién van a depender, cómo van a operar para poder garantizar el abastecimiento de los medicamentos, que es la principal preocupación y que yo entiendo que en el costo de un medicamento, cualquiera que sea, no es el costo de cuánto cuesta su fabricación, sino cuánto cuesta llegar hasta la unidad de atención, hasta la clínica. Entonces, si nos pudieran compartir en esta proyección, en estos 32 centros de distribución, cómo es, quién nos va a operar, de quién van a depender, cuánto nos va a costar, y en el costo-beneficio entre el ahorro de la compra consolidada o centralizada y estos 32 centros, cuál es el ahorro en los costos. Y aquí también nos mencionaba el doctor, pues nos encargaba el presupuesto para las demandas de salud en los institutos nacionales, este no pasa por el Senado y más bien habría que encargárselo a la Secretaría de Hacienda, que es quien manda el anteproyecto del presupuesto, porque incluso en la Cámara de Diputados hay que reconocer que poco pueden hacer los diputados, entonces que más bien los ajustes presupuestales para atender las necesidades se hicieran desde la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, creo que la principal preocupación es, bajo este nuevo mecanismo, cómo garantizar el abastecimiento y por otro lado, se van a respetar los contratos que hay vigentes o se van a cancelar para reponer el esquema de abasto en esta nueva compra. Los precios de referencia, lo mencionaban también, que están por recibir ya o por terminar el precio de mercado real y no el estimado si este ya incluye también el costo para entregar o que le llegue directamente a los pacientes a través de las siguientes clínicas. Y se debe de considerar que los fabricantes no hacen la distribución, ya que no cuentan con la infraestructura, por lo que hay que considerar este margen en el precio de los distribuidores y si es que ya lo están considerando. Otra de las preguntas que también surgen es, ¿cuál fue el criterio para incluir o no ciertos productos o servicios? Yo desconozco si mil quinientas claves sean muchas. Lo que sí conozco es que son las quejas de los pacientes o porque no se tiene el medicamento o porque lejos de agilizarse luego se va aletardando la entrada de los medicamentos para atender mejor. No sé cuántas claves sean lo correcto, pero nada más saber si, por ejemplo, en el cuadro de la demanda consolidada, no se encuentran productos importantes como los ensayos relacionados a la detección del virus de papiloma humano, que es la principal causa de cáncer cérvico-uterino. Y esto debiera ser uno de los principales pilares para proteger el tema de salud. ¿Cómo garantizar que no se caiga, igual que en el tamiz neonatal, que de repente se manda un oficio para decir se suspendió el contrato con la empresa, ahora los estados háganse cargo, en tanto se hace la licitación y que de eso depende la calidad de vida. De todas las personas lo mismo, en este caso de las mujeres. Desde el 2017, ni la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género, ni el Issste, han realizado contratación alguna de esto. Entonces, ¿cómo tener certeza y cómo garantizar la salud de las mujeres a través de esta prueba? Y en cuanto a los tiempos legales para modificar las normas que permiten la equivalencia de los requisitos regulatorios a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, no se respetaron en este proceso, el saber por qué no se respetaron. Pues bueno, también en los tiempos, se dice que en mayo se lanza la licitación, nos comentan que para el 10 de junio se tiene el fallo y que a partir del primero de julio está la entrega de medicamento. Y yo le pregunto en verdad al doctor Pedro, ¿se compromete diciendo hoy la verdad esto se va a cumplir a partir del primero de julio? Yo creo que los tiempos no dan. Entre el fallo y la entrega, siempre hay un margen, siempre tiene que haber un margen por si hay alguna observación al proceso. Entonces, ¿cómo garantizar que el primero va a estar el medicamento? Si yo creo que la lógica de los tiempos de cualquier licitación, de cualquier tamaño, no da entre el primero, el 10 de junio y el primero de julio. Ya casi termino, perdón si me extiendo un poquitito. En cuanto para la Secretaría de Hacienda, ¿cuál es el parámetro que utilizará la Secretaría de Hacienda para decidir si es una adjudicación directa o no? Porque también aquí hemos leído algunas notas donde se habla de adjudicaciones directas, ¿cuál va a ser el criterio o cómo serán las condiciones de pago para las adjudicaciones directas y cuál será el papel de la Comisión Negociadora en determinado momento en los procesos de licitación? Y por último, es una reflexión. Ah, bueno, antes, ahora sí ya casi termino. En el Fondo de Gastos Catastróficos, finalmente el monto de este fondo es una fórmula. Y yo quiero preguntarle a la maestra Angélica si considera que es suficiente el Fondo de Gastos Catastróficos o es que debiéramos modificar la fórmula porque esto en determinado momento se podría revisar. Sabemos que no es un monto fijo, que eso no se asigna en un presupuesto sino es el resultado de una fórmula en el Seguro Popular. si considera que es suficiente al no ser un presupuesto anual sino de acuerdo a los requerimientos de cada entidad o se debiera ampliar en determinado momento. Y por último, ahora sí, la reflexión que quisiera hacer es cómo lograr que la salud realmente sea un derecho para todos independientemente de su condición. pongo un ejemplo que ahora mismo está en el Hospital General aquí en la Ciudad de México un chico con hemofilia que mientras estuvo o tuvo los servicios del IMSS era atendido ha terminado su carrera evidentemente al no ser estudiante ya no tiene la derecho a bien sin tanto consigue un empleo y se complica el que lo puedan atender y el que puedan darle y prestarle los servicios cómo lograr unificar y cómo hacer que la salud no dependa ni de la edad ni del empleo sino que realmente sea un derecho universal. Y pues insistir en la preocupación que se tiene por el abasto y cómo se pretende que realmente llegue a todos los ciudadanos cuando sabemos que el porcentaje de recetas surtidas de forma completa cayó el 20% esto antes de modificar los procedimientos. Y reconocemos creo que cuando escuchamos que los procesos y entre las compras de los de los guantes o de los cubrebocas y de lo que había en cada uno de los subsistemas que si había corrupción que tenemos seis meses escuchando el tema a mí me gustaría saber cuántas carpetas de investigación cuántas denuncias se han hecho a los funcionarios que en determinado momento malutilizaron el cargo abusaron del cargo porque yo creo que el problema no es de las licitaciones sino de quienes las llevan a cabo y también eso nos gustaría escuchar conocemos que y reconocemos que puede haber corrupción lo que no conocemos es cuántas carpetas de investigación se han iniciado por todos los señalamientos que se han hecho por todos los subsistemas porque además todos hablaron de un problema administrativo de un problema de corrupción si nos pudieran informar también en qué van esos procesos es cuánto y muchas gracias por sus respuestas muchas